Chicos y chicas, Cristian y soy Cristian y bienvenidos un día más al mundo de Cristian Hoy es el penúltimo capítulo de cómo crear un blog con Blogger La serie está a punto de terminar Queda un capítulo que lo vamos a subir la semana que viene Que será de cómo generar ingresos con Blogger O con tu Blogger página web Mediante Google and Square Pero el video de hoy no será eso El video será la semana que viene El video de hoy trata de que Han sido nueve semanas Nueve capítulos de esta serie Y vamos a explicar lo que hemos hecho Vamos a hacer un repaso durante esta serie De lo que hemos hecho en el primer capítulo Hicimos cómo crear un blog y modificarlo Como se llama el título de esta serie En el segundo capítulo Hicimos Os enseñamos a hacer un barnet y un logo para vuestro blog o página web En el tercero Os enseñamos cómo poner varios gadgets En el cuarto Como añadir los iconos de vuestras redes sociales A vuestro blog o página web En el capítulo 5 os enseñamos a poner un menú desplegable Y en el capítulo 6 Os enseñamos a personalizar vuestro fondo de vuestro blog o página web La semana siguiente La semana siguiente os enseñamos a cómo poner un reproductor de música O radio En el capítulo 8 os enseñamos cómo insertar un video de YouTube a vuestro blog o página web Y en el capítulo 9 que fue la semana pasada os enseñamos a cómo poner el botón Más uno de Google a vuestro blog o página web Han sido 9 capítulos 10 capítulos con el de la semana que viene 11 capítulos con el contando este Y la serie Se termina Damos por finalizada con el capítulo de la semana que viene La serie de cómo crear un blog con blogger Y Cristian Que subirás los sábados a esta hora Si antes estaba como crear un blog con blogger Pues Estarse atentos al video de mañana Que os explicaré todas las novedades y todos los cambios que vamos a hacer Durante lo que queda de año Y ahora si Aquí abajo en la descripción Aquí abajo en la descripción Les dejaré tanto el link De esta lista de reproducción Como Aquí arriba en una tarjetita También podéis acceder a esta lista de reproducción Y ver La serie al completo Y yo ahora si Me despido Y nos vemos En próximos videos Adiós